Generación DirecTV ayuda a las organizaciones a comunicar sus campañas sociales. Un pequeño gesto solidario puede parecer poco, pero si juntos sumamos más gestos, podemos llegar a cambiar la vida de muchas personas. Acerca tu colaboración a Caritas en todo el país. Pobreza cero. Seguimos apuntando alto. Para más información, visita GeneraciónDirectTV.com